Es la percepción sobre las diversas figuras políticas. Evidentemente este análisis es una fotografía del momento, es decir, nosotros levantamos a mediados del mes de febrero la información y es lo que la ciudadanía pensaba y sentía en esos días, durante esa primera quincena del mes de febrero. Entonces los resultados corresponden a ese momento. En esas ciudades se levantó a personas de 16 años o más, porque son la gente que tiene la obligación de votar. Bueno, de 16 a 18 es voluntario y de 18 en adelante es obligatorio. Y se le levanta en los hogares de residencia, nunca en sitios de concentración, por ejemplo, no se hace en un terminal, no se hace en un parque, porque al hacer eso nosotros estamos sesgando la información solo a las personas que circulan por allí. Levantamos en Loja 30 barrios, más dos parroquias, Vilcabamba y Malacatos. Y en la provincia levantamos esos cinco cantones en los distintos barrios de cada cantón. Eso hace que la muestra sea representativa y por lo tanto los datos más confiables. Con ese universo en Loja, solo por hablar de la provincia de Loja, tenemos un panorama de cuáles son los problemas de los cuales se preocupa la gente. Esto de qué sirve para que a su vez los actores políticos formen su plataforma electoral. Vayan preocupándose de lo que le interesa a la gente en cada ciudad. Y por lo tanto, hagan la formulación de sus planes, de sus propuestas de campaña. Evidentemente, también se levanta lo que es reconocimiento de las figuras políticas y la intención de voto de la ciudadanía. También levantamos algunos datos interesantes sobre la evaluación de la gestión de las autoridades.